Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí Levanto un aleluya mi alma melodía es Levanto un aleluya el cielo peleará por mí Voy a cantar aun en la tempestad fuerte y más fuerte mi alabaza rugirá De las cenizas la fe surgirá La muerte has vencido, el Rey vivo está Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí Levanto un aleluya sin saber lo que está por venir Levanto un aleluya sin saber lo que está por venir Levanto un aleluya sin saber lo que está por venir Levanto un aleluya sin saber lo que está por venir Demor pierdes control en mí Y voy a cantar, aun en la tempestad Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá De las cenizas, la fe surgirá La muerte has vencido, el Rey vivo está Canta aún más fuerte 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 Con el enemigo frente a mí Canta aún más fuerte Tan fuerte que no hay duda en mí Canta aún más fuerte Mi arma me lo di a él Canta aún más fuerte El cielo peleará por mí Canta aún más fuerte Con el enemigo frente a mí Canta aún más fuerte Tan fuerte que no hay duda en mí Canta aún más fuerte Mi arma me lo di a él Canta aún más fuerte El cielo peleará por mí Canta aún más fuerte Voy a cantar Aún en la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza rugirá De las cenizas la fe surgirá La muerte ha cesado El Rey vivo está Levanto un aleluya 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 Amén.